Hola, bienvenidos a este especial de compositores nacionales en guitarra desde acá del patio de mi casa, he querido ofrecer y entregarle este espacio de música, espero que lo disfruten. Bueno, no quiero hablar mucho, solamente quiero que puedan escuchar la guitarra. Este concierto se divide en dos partes, la primera parte voy a interpretar cuatro piezas y en la segunda parte las últimas cuatro piezas, son ocho en total. Las primeras piezas que voy a interpretar son Gracias a la Vida de Violeta Parra, quizá la cantautora chilena más conocida y reconocida a nivel mundial. Gracias a la Vida es una pieza que ella compuso en La Paz, en Bolivia, en el año 1966. Y después interpretaré de Violeta Parra también, ¿Qué pena siente el alma? Una canción compuesta en el año 1956. Posteriormente voy a interpretar dos piezas más, una de un compositor y guitarrista chileno que se llama Eugenio Beltrán, que tuve la suerte también de compartir con Eugenio. Él fue compañero mío de música cuando estudiábamos en la Universidad Católica. Él compuso una pieza hermosa dentro de su obra, él tiene más obras, que a mí me gustó mucho por su armonía. Tiene una composición armónica interesantísima. Se llama Bagatela, y es del año 2017. Una Bagatela está definida como una baratija, y en música es una pieza leve, corta, pero imagínense que Beethoven tenía sus Bagatelas importantísimas. Por lo tanto, no es algo a la ligera. Y esta primera parte finalizaré con una de las composiciones chilenas para guitarra que en mi opinión personal es de las más hermosas que se ha compuesto. Es una pieza compuesta por Juan Antonio Sánchez, más conocido como Chicoria Sánchez. Es una pieza compuesta en el año 1999, y se llama Tonada por Despedida. En especial, sobre todo en esta época que me ha tocado despedir a muchos seres queridos, para mí es una pieza muy hermosa y con mucho contenido. Bueno, espero que disfruten esta primera parte, y yo vuelvo a hablar con ustedes para presentar después la segunda parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 un grupo de video. y... que se llamaba... 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 Gracias por ver el video. 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 Que estén muy bien. Chao.